No, mamá, ¿cómo crees? Por eso es ficción. Ajá. Sí, o sea, sí, ficción es que no es real. Ajá. Por eso, ¿pero cómo crees que voy a conocer a alguien, me voy a enamorar, le voy a pedir que se case conmigo y no te voy a avisar? Ajá. Ok. Bueno, me tengo que ir. Te marco el rato. Yo también. Bye. ¿Qué te dijo? No.